viernes de maica y ahora chicas como están bienvenidos a otra viernes de maica y otra viernes de bain cargas casco de agua hardcore es un quiero que tengo miedo porque en cualquier momento la manqueo y vos sabés cómo estamos todo ahí pendiente de que explote es una genialidad bueno escucha una cosa negro vamos a continuar con lo que estábamos en la relación de twitter suscríbete a jugando con natalia suscríbanse si no se suscribieron con jugando con natalia compártanlo con compártanlo con sus amigos díganle a los chicos miren chicos tome y lloren chicos lloren y le tiras así para todos los negros que miren vídeos y se rían mi vida anterior para entender qué carajo estamos haciendo cuáles son los objetivos de esto y mi día siguiente para ver no sé si va a ver el siguiente porque capaz que la manquemos y nos morimos ahora bueno para que tengo que peinarme una rasta que me quedó loca ahí está bueno vamos a arrancarle volvemos a la minecraft acá estamos en el minecraft mira qué loco bueno escucha me puse tocar porque me fui un rato para dejarlo acá se está haciendo de día de vuelta a ver vamos a ver si está la bruja está afuera la vez hija de puta mira qué sorete igual no sé para qué mierda la quiero matar no pero no me voy a mandar matarla ahora porque en bola bueno vamos a agarrar los lingotes de hierro que tenemos acá y acá tenemos unos pollo cocinado vamos a agarrar también este y con el botón derecho vamos a hacernos la armadura a ver si podemos si llegamos si nos la va a alcanzar esta mierda por lo menos la veo media heavy metal ahí va perfecto perfecto llegamos joya llegamos joya y mira y nos podemos hacer un pico un pico de hierro y una espada de hierro tomamos espada de hierro espada listo bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un pozo acá para ahí está en donde vamos a tirar lo que no necesitamos para no ponernos esto así somos una pasamos de ser una nati star cualquiera a ser una nati de posta ahí esto lo podemos dejar ahí para usar los picos de hierro vamos a dejar acá los palos lo vamos a poner ahí vamos a reordenar un poco este quilombo que tenemos acá entonces por ejemplo esto lo vamos a tirar esto lo vamos a tirar esto también esto también y esto también y espero que nada más vamos a tirar se nos viene para acá lo negro me llevo uno solo me llevo este y la mesa ahí está la cama y la puerta acá está la casa de la bruja bueno vamos a hacer el intento de me parece que no vamos a ir a ningún lado con esto con la x nosotros podemos abrir el mapa ves si con la x vos abrís el mapa y te muestra el mapa en grande vamos a ver si podemos lograr lograr porque me parece que esto es cualquiera vamos a ver pero dejame ver una cosa a ver si podemos subir de alguna manera y tirar ra que tengo acá sin que la con la misma bolude para un cachito vamos a ponerme ahí mira listo y vamos a subir a la casa de la bruja ¿qué hacemos acá? vamos a robarnos la maceta no a la puta que te parió listo dejame ver vamos vamos andando para allá vamos a la x ajá nosotros tenemos que ir para allá a ver que onda a ver si encontramos algo viste porque no hay un sureste acá ya estamos más o menos pero vamos a acomodarnos vamos a poner la comida acá esto estoy lleno de pelotudeces tengo una maceta de mierda ahí puesta para que carajo iba a ir a comida acá va la santorcha que ya que estamos tengo que hacer más ¿cómo es? esto es madera de abeto pon una madera de abeto pon una de esta dame unos palos ahí está ahí tenés más palos tenés y vamos a poner esto y los palos y esto también listo palo palo 57 millones de atorcha genial listo a ver vamos para dónde íbamos ahí la concha de la madre para arriba vamos para arriba vamos para arriba vamos para allá hay el paso no, no, no podemos matar a Chan Chitain acuérdense que no se acuérdense no podemos matar a Chan Chitain yo me haría esa vez que un barquito me haría a ver si tengo manera para hacer un barquito mirá un barquito va a ser más fácil esto si la vida va a ser más fácil con el barquito ya tenemos la balsa vamos a romper esto listo perfecto y vamos a poner una balsita y ahí estamos arriba la balsa y vamos a ir viajeteando con Natalia con la balsa a ver si era pastelado me parece que la manqué si estamos yendo dentro de todo bien ahí vemos todos los árboles ve que se van armando a ver hay que despacio 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 esta poronga se rompe de nada ahí vamos con cualquiera boludo me dio un pedo en un canasto se rompió enseguida es una verga esto vamos corriendo vamos corriendo vamos corriendo con la balsa agarramos todos estos cosos está lleno de hongo por acá vamos a agarrar todas las setas locas si tuviéramos bone meal podemos a ver no hay slimes no había un slime hace un montón que hubo un slime hay vacas que las vamos a cagar porque tengo hambre en realidad no tengo hambre pero tenemos que guardar comida porque no podemos morirnos de hambre vaca bonita y vaca en realidad no es ultra hardcore esto que estamos jugando no es hardcore solo o sea nos morimos pero no nos morimos nos morimos pero no nos morimos de hambre o sea si tenemos mucho hambre un hambre de loco así como el creeper este que le voy a pegar la cara ahora porque tengo ganas de pegarle así mira toma creeper que ahí está el agua explotada ahí adentro se murió el creeper no que te iba a decir este es un tema esto porque no nos podemos morir de hambre pero el hambre nos deja en medio corazón entonces estamos como atarachosos bueno a ver como venimos con esto uuuh acá no parece haber un sarete en ningún lado vamos para allá a ver vamos a correr corramos corramos este es el capítulo de correr no hay que morir hay que correr tenemos que correr y ir descubriendo capaz encontrarme algún caballo que feliz que sería sería el primer caballo en jugando con Natalia porque yo en mi cuenta común ya los encontré en realidad no porque cuando hice la review de la 1.6.6 no ese nivel que te dije esa mierda que hicimos bueno ahí pudimos ver a ver no tiene mucha pinta de haber un desierto para ese lado pero vamos a fijarnos por favor no nunca llega nunca es un pelotudo este señor hay una vaca de otro color ahí ah no una cosa es pelotudo no ve nada a ver vamos a seguir corre negro corre pero corre si tenés resto para correr todavía te falta un botón hay que tenés cuidado porque cuando hay estos problemas de iluminación te aparecen esos bichos de mierda que se llaman esqueletos y te dicen hola gordax ¿cómo estás? y te pegan un tiro en el medio de la frente y te dejan sentado el horto una semana acá llegamos a la zona de la pradera en donde encontramos unos zapallos y un desierto encontramos el desierto vamos a la pinta agarra esta mierda ah no la agarra porque estoy hasta la buena con cosas a ver que puedo dejar que puedo dejar que puedo dejar esto calabaza ah para que estoy hijo de puta chórala listo ¿sabes por qué estoy rompiendo los patos? porque seguramente los monkey esto de los los monkey hay dan esto de los ¿cómo se llaman? de los de los aldeanos me van a pedir pollo porque son así se piden pollito ¿qué hacemos? le hacemos una granja de pollo de última tengo unos cuantos huevos si podemos llegar a pegar mirá que lindo mirá que hermoso mirá que mirá que hay ternito mirá mirá que ternito que lindo me represión hay ternito el gordo gordo me cago en tu puta madre a ver si podemos encontrar la aldea y nos piden pollos zafamos ¿por qué? ¿por qué zafamos? porque somos re locos ahora no sé si nos van a dar esmeralda los 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 aldeanos de mierda eso bueno a ver dejame ver una cosa porque acá hay chanchitin y a los chanchitin no le podemos pegar porque hicimos un juramento de no pegar no matar chanchitins acá estamos yendo para la zona del desierto a ver como ven esto si, si hay un re desierto y me parece que allá veo una casita o algo no sé qué es vamos a ver porque el minimapa este está buenísimo el rey minimapa la verdad es un golazo dejame ver porque a ver ahí estamos entrando en la zona desertosa del desierto loco 3D mirá ahí hay un afluente de agua en realidad nunca supe qué pija eran esas cosas que están ahí ves que marca el mapax acá te estoy mostrando y bueno ve porque todavía no llegué claro yo vas a ver acá esto ve está hecho como con así hay agua va debería haber agua ahí en medio a ver para allá que hay eso parece ser algo marrón que puede ser caca no acá hay piedra y caca no acá se termina esta mierda bueno vamos para allá X no hay una mierda acá vamos a correr en esa dirección porque somos unos judíos para aguantar qué coño de la madre es eso a ver a esta mierda bueno vamos a seguir corriendo por el super desierto loco lo que tiene bueno el mapita de mierda ese es que cuando vos venís de noche este te marca de noche los cosas te marca las cosas de noche es genial no sé qué quise decir pero vos me entendiste no no se terminó el desierto la concha de la madre y ahora qué me disfrazo qué desierto hijo de puta a ver vamos a ir por el lado de la selva sos una selva zararaza selva sos una selva una pati y una selva para un cachito que no puedo encontrar a ver si no puedo lograr no muere puta madre me caí en el orto y acá tengo una cosa loca que es una selva loca que tiene cosas para dar porque la selva da una cosa si te gusta cuando canto dale like si no te gusta cuando canto dale like así sé que no te gusta tengo un problema y no es mental tengo un problema y acá encontré otra cosa loca para un cacho vamos a poner una torcha te pisteño tenía razón hay que iluminar las cosas de té encontramos un poco de hierro y no lo podemos agarrar porque tengo una maceta de mierda está listo cagón uy se vino la night se vino la rida de los de night hago una cosa mirá ponemos hasta acá cama 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 león el cama león chau dormir 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 ay dios mío dios mío listo ahí está vamos a agarrar las cosas acá vamos a ponerle vamos a cambiarle vamos a poner esa carete boba ahí está ahí está ahí está voy a sacar esta mierda porque quería tanto carbón el negro es heavy este tema porque hay un punto marcado en rojo ahí que debe ser lava porque en el mapa no se me ocurre otra cosa no puede ser rojo que lava lava no 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 creeper la concha de tu madre hijo de puta vamos al carajo de acá me parece que me hizo mierda un armadur no pero voy a necesitar picar todo este hierro me cago en el creeper y la reputa madre que lo parió al creeper de mierda creeper puto de mierda que pasa tu rengo boludo que no sube acá necesito hierro porque hay esqueletos viene el esqueleto uy hijo de puta vení dale vení por qué no viene el pelotudo dale ah es retro boludo puto de mierda tomaba hill pedazo de pelotudo tengo que dejar algo boludo tengo que dejar algo y no se que dejar esto a la mierda déjame ver una cosa acá había hierro yo lo vi la concha de tu madre ¿dónde está? ahí viene el troll vení vení asomate que te la rompo después de haber matado al esqueletonking sos un pelotudo acá hay lugar como para bajar que está copado a ver si podemos conseguir un poco más de hierro estoy obsesionado con el hierro no sé por qué espera que tengo que esqueletonquinear esta mierda hay más que la basax dale la puta que te parió ay que divertido que más no me he visto che boludo me encanta este juego la verdad que estoy re compenetrado estoy prestando atención por primera vez en mi vida porque en cuanto a la manqueo se termina la serie entonces tengo que tener un cuidado bárbaro ¿entendés? porque si no ¿qué carajo hacemos? ¿de qué nos disfrazamos? es un golazo esto igual vos fijate que está bien hay que tener cuidado pero tampoco me ando protegiendo mucho me ando tirando de cara adelante de las cosas acá hay un ruido a lava y ahí hay lava espera quiero ver que hay acá abajo yo estoy intrigado estoy arriesgando la serie chicos ustedes saben que estoy arriesgando la serie que soy un pelotudo y estoy arriesgando la serie vea espera ¿dónde está el horno? el horno además no me he visto ahí mirá vamos a poner esto acá y vamos a poner a cocinar esto ahí tenés y vamos a poner el otro horno arriba ¿dónde está el otro horno? ahí espera que la manquíe ahí y vamos a poner a cocinar en el otro horno esto ahí está vamos a bajar aquí venía arriba el carbón tenés que poner la cosa y acá a ver espera ahí hay una recueva no hay un carajo no hay un carajo pensé que había una recueva no hay un zarete ¿qué lo parió? ¿a dónde carajo voy? necesito encontrar un desierto necesito encontrar un desierto o conseguir hierro para hacer los baldecitos y poder hacer el portal al nether que esa es otra o para cumplir uno de los objetivos podemos a ver ¿cómo carajo podemos hacer? es buena esa es buena esa a ver déjame ver espera va a hacer un cambio de planes un cambio de planes ¿este está? listo vení dame esto tiene para dos horas y encima le traje más no por suerte a ver vamos a seguir buscando esta mierda ahí hay lava hierro ¿y qué hay acá arriba? a ver caballos burros que feliz que soy pero pero me cago en todo porque no los puedo manejar porque no tengo las monturas y tampoco tengo con que agarrarlos pero por lo menos los encontramos vamos encontramos burros que lindo los burros los burros los vamos a necesitar acá porque nos van a poder ayudar a llevar cosas porque tenemos poca capacidad de carga nosotros ahora entonces si nos llevamos un par de burros le metemos un par de mochilas después me metí un cajón al burro arriba casi me muero no me va a nadar me voy a dormir chau dale negro ¿cuánto te falta? listo terminó terminó chau dame listo vamos vamos los burros hay un burrito el burrito Ortega el burrito hay un burrito quiero agarrar un burro ese y ponerle Ortega boludo por dios a ver aguantame a donde está vamos a ver como hacemos con la mano libre santa de burritos hola burrito para burro mierda me subí para no te enoje vení vení que te domo vamos a domar un burro dale dale ojo de puta la reputa madre vamos esto es un bocólico bueno burro la reputa madre dale vení vení burrito pero no lo puedo manejar el burrito y a ver si me sigue me parece que no me sigue tampoco como me bajo con shift ahí vení burro seguime no no me sigue la concha de la lora tanto quilombo al pedo bueno encontramos burros acá en minecraft lo que podríamos hacer es aprovechar y marcar el lugar donde están los burros no no mejor no porque para ver no tenemos que seguir con nuestra expedición que era la expedición futura de casi me caigo no estoy mirando el piso boludo tengo que prestar atención al zopi vení acá hay una pradera re loca para poder correr y ser felices pero vamos a abrir acá el mapa para ver a donde carajo estamos yendo porque la verdad que estamos yendo para cualquier lado corramos corramos a veces encontramos caballos igual es al pedo porque no tengo como subirme porque no tengo montura la montura se debería poder craftear en las primeras versiones de esta mierda se podían craftear la montura después no ahora hay que encontrarla boludo es siempre la misma mierda igual que las armaduras la primera versión de los caballos la montura de los caballos se podía craftear con cuero y unas pelotudes y después con el correr del tiempo los pelotudos que inventaron el juego dijeron ¿sabes qué? no es muy fácil entonces que los negros estos vayan a buscarla a la concha de su madre así dijeron yo lo escuché con esa voz dijeron así digo ¿a dónde señor? a la concha de su madre me dijo yo le dije usted es un maleducado y me dijo y andate a la puta y yo atiendo boludo me dice y digo pará pará gordo drogadicto me caía con la boca la vaca la vaca que me ayuda a encontrar hierro la vaca encontradora de hierro mirá no sé si es hierro o es caca de vaca esto la verdad parece bosta de verdad mirá qué lindo el hierro qué lindo el hierro para encontrar y caerme adentro de la lava casi me caigo me da un miedo de caerme adentro de la lava mirá ahí no la agarré claro porque está agarrando alguna otra pelotude ¿qué querés podemos agarrar esta pesta puerta de mierda acá mirá hay más carbón aquí hay un montón de ovejas ovejas con omeprazol para que no te caiga mal el estómago viste esperá que no puedo correr porque tengo comido ¿qué pasó con esto? ¿dónde están las cosas? mirá quién está ahí un perrito y tengo huesos huesos para darle el perrito y tener un amigo vení quiero tener un perrito amigo ¿dónde está el perrito amigo? vení perrito perrito hey che carpronga hola hola lobito lindo toma esto es para vos te lo regalo se enamoró es mío de una sos un amor le voy a llamar a otro vení querés venir conmigo te lo regalo este es para vos hermoso tengo dos y ahora ¿qué hago? voy a buscar otro hola hermoso ¿querés unirte a la manada? no sos un nortiva manada anda la concha de tu manada vamos a traer a este perro y vamos a traer a este otro qué lindo que son los perritos chicos tenemos perros somos muy felices y se viene la noche me cago en la noche los perros me van a ayudar me van a defender de la luna mirá la luna la luna tampoco creo que sea cuadrada la luna mirá la negrada que voy a hacer mirá la negrada pero no tiene explicación esta negrada que me voy a mandar acá mirá toma los perros me protegen loco los perros me protegen y ahora como tengo dos perritos que son re lindos hola perritos lindos tengo miedo de pegarle con el botón derecho ¿qué hace? se sienta listo es que darle de comer al perrito ¿qué le puedo dar de comer? carne podrida se le puede dar al perrito me parece a ver toma perrito me gusta y vos toma uy se cogen ahora no manuina manqué yo le quería dar de comer para que sea feliz no para que gache ya tengo un perrito tengo un perrito chiquito ¿dónde están los perros meos? acá hay uno y el otro acá ¡eh! hola lindo bueno vámonos a la mierda tengo una familia feliz somos una familia feliz bueno no tan feliz porque en realidad necesito de cierto para ser feliz pero estos perros me van a ladrar a la vida los hijos de puta yo me voy a recorrer cielo y... mira el perrito como corres un loco de mierda vamos a recorrernos el universo de minecraft el universo minicraftero hasta poder encontrar un lugar y ese lugar es un lugar lugar ¿sí? que nos va a proteger del mundo porque los perritos me van a seguir hasta donde yo quiera porque son mis perritos y un perro es fiel al hombre que le da de comer porque no le da el brazo a torcer a la... porque allá hay caballo ahora está cagado un caballo boludo cuando no tengo como pija agarrarlo no tengo ni soga porque no tengo las vacas mierdas las arañas no tengo ni araña ni tengo los slime no sé por qué no hay slime todavía no lo puedo entender no vi uno miren la cosa esa del pantano estaba lleno antes mirá mirá caballo que hay mirá no te puedo creer boludo acá tenés pareja de todos los colores blanco y negro negro y blanco tipo cebra con motita con pintita con la reputa madre que los parió caballo de mierda y allá hay un montón mirá yo no te puedo creer y en el mío yo no y en los viernes de Minecraft no encontramos nada este país es una mierda a ver qué hay con la X una aldea encontré la aldea vamos menos mal que miré no haz el mapa encontramos estamos llegando a una aldea en donde hay muchos aldeanos los estoy viendo desde acá esto es una genialidad encontramos la aldea encontramos la aldea encontramos la aldea y tienen comida son unos genios estos tipos boludo mirá que tiene acá trigo y tienen trigo nada más son homoguelos acá hay un aldeano hola señor aldeano ¿cómo está usted? este por una esmeralda me da pan no, no quiero quiero esmeralda yo este por tres esmeraldas me da una tijera lo metete en el otro tijera negro acá hay zanahoria para darle de comer a los chanchisten acá a ver ¿qué hay acá? nada bueno a ver ¡ah! pará porque ahí hay un coso boludo a ver este acá está por catorce pollos crudos el chabón me da una esmeralda este es el que necesitamos nosotros este señor ese por catorce pollos me da una esmeralda este por dos esmeraldas me da una esmeralda bueno este este es el que necesitamos nosotros tengo que tratar de no matarlo esperar a que se meta dentro de una casa y encerrarlo y dejarlo ahí encerrado hasta que se muera mirá ¿cómo hacemos? este ¿qué me da? este por un pan me da una esmeralda este por dos esmeraldas me da una esmeralda este dale a concha de tu madre no vení vení ¿qué es esto? trigo por diecinueve trigo me da una esmeralda listo ganamos 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 esto es un golazo esmeraldas no por cuatro diamantes me da una esmeralda pero metetela en el orto la esmeralda de mierda esa boludo bueno a ver acá es el lugar feliz en donde ¿qué hace mi perrito? ¿qué hay? no hay ni mierda hay un carajo acá boludo bueno bueno perfecto vamos a agarrar y a tomar una casa mejor no vamos a agarrar una casa que a ver este que me da vení 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 negro este por trigo me da por trigo me da por el 19 de trigo me da una esmeralda por el 19 de trigo me da una esmeralda el señor este no me da nada y a ver vamos a ver qué más hay por 14 pollos me da una esmeralda bueno vamos a agarrar la casa grande que es esta que está acá no y la vamos a ocupar para un cachito vamos a tomar la casa porque nosotros tenemos derecho tanto como ellos yo a esta casa no entré porque no puedo entrar a esta casa what the fuck is this what the fuck are you doing bitch what are you doing bitch what are you doing bitch ahí está bueno mirá acá vamos a poner nuestro universo los dos hornos vamos a poner la cama para poder dormir de noche puse como el ojete vamos a poner la cama ahí ahí la cama vamos a poner acá en el medio una mesa de crasteo te voy a explicar lo que vamos a hacer porque esto es una genialidad de más o menos y vamos a agarrar con alguna de la madera que tengamos acá y hacer un cofre doble para un cachito un cofre doble ahí tenés un cofre doble saca saca y vamos a empezar a poner cosas como por ejemplo acá vamos a agarrar y vamos a poner los 64 de esto acá vamos a poner esta poronga de acá y esto vamos acá listo y acá vamos a poner déjame ver no hay nada para cocinar sí, carne tomá listo acá vamos a poner esto 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 los huevos esto 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 listo esto bien esto de acá bueno, mirá podemos hacer varias cosas con esta situación situacionística que tenemos acá por ejemplo tenemos 10 huevos tenemos 10 huevos podemos tirarnos a hacer una granja de pollos una granja de pollos automática como la que habíamos inventado y para esto vamos a necesitar algunas de estas cositas dejame ver una cosa ahí tengo un par de baldes como para tomar agua de algún lado y por otro lado necesitamos también por ahí el tema del trigo entonces podríamos aprovechar y plantar trigo yo me voy a hacer me voy a hacer una hoz de trigo me voy a agarrar los palos una hoz de trigo mirá forrada que dije me voy a hacer una de esta mierda una guadaña loca y voy a salir a plantar en algún lado correte porque te hago mierda este este se lo comió en los perros listo uno menos gracias chicos un placer este no esmeralda pan esmeralda cookies este pelotudo esmeralda pan emeralda tijera bueno acá están los cultivos de los señores nosotros lo que vamos a hacer es agarrar y sacar de estos cultivos que tienen acá vamos a retirárselos todos a la mierda ahí está por boludo ahí está vamos a retirar el cultivo este y sabés que esto está mal aprovechado acá porque acá también esto sirve para hacer esto mira what are you doing ahí ahí está vamos a hacer esto para que voy a poner esa mierda ahí y vamos a venir acá y hacer esto perfecto perfecto sacar esta madera de acá vamos a poner esto ahí salta negro ahí está no tengo el perro adelante vengan chicos la concha ¿qué hace este bloque acá? sacar esto a la mierda de acá sacarla a la mierda de acá y agarro toda la zanahoria oh para vamos a agarrar esto así perfecto perfecto acá hay más triox ahí está perfecto tenemos nueve esmeraldas entonces podemos probar hacer las dos cosas ¿no? vamos a probar probar ¿sí? ahí perfecto y ahora vamos a agarrar con esto y a sacar todo esta mierda de acá perfecto genial muy lindo todo muy rico todo y vamos a agarrar las 30 semillas que tenemos acá y las vamos a semillar acá y me quedan 14 ¿qué le pasa el perro mierda este que está llorando ahí? mariconeando ahí y ahí está listo ahora vamos a poner una acá también y vamos a empezar a poner acá también ahí tenemos semillas listo perfecto acá está la primera granja de trigo acá hay otra así que lo que vamos a hacer es chorearnos todo el trigo ahí para listo perfecto y en esta lo que vamos a semillar son zanahorias semillar vos fijate como hablo parece que estuvieras jugando a lineage semillar la zanahoria ahí como los dos perros que me están volviendo loco el bobi uh mirá como solucionamos el tema de la comida es un golazo esto vamos a agarrar estos son papas vamos a sellar zanahorias que las zanahorias crecen más rápido y tienen más posibilidad de que te den cualquier cosa estoy diciendo boludeces listo perfecto genial y se viene la noche y yo diría que nos vayamos a dormir este no tengo más semillas tengo 16 acá mirá agarrar así ahí está mirá qué mierda pasó acá pará ahí vamos a poner acá los perros saltan y me cagan el sembrado y acá voy a poner antorchas 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 por todos los lugares habidos y por haber y por acá también para que no me vengan a romper los huevos y venga un creeper y me huele el carajo ahora como es de noche me voy a venir acá para las casas ¿dónde están las casas? ahí ponen acá la iluminación de la ciudad hay un zombie loco rompiendo los huevos me voy a dormir antes que venga el zombie ahí está vamos a poner uno ahí otro ahí listo hay un boludo durmiendo en mi cama vamos a dormir vamos a dormir ahí se levantó bien genial perfecto genial muy hermoso todo vamos a dejar esto acá esto y esto también esta semilla la vamos a ir a plantar y acá tenemos esto vamos a rajar vamos a rajar vamos a laburar están los perros ¿dónde están los perros? vení no joda un zombie se lo está comiendo el perro el zombie no sé qué pasó ahí y muy bien muy bien 10 vamos a agarrar y vamos a seguir poniendo esta mierda acá qué lindo la concha de tu madre manco de mierda para matar listo y ahora tenemos que esperar vení Bobby seguime estamos con el Bobby acá el Bobby se va a sentar al lado del otro Bobby che negro ¿cuál es? sit no rompa la bola ahí está y ahí tenemos los dos cosos hay una araña vean si podemos agarrar la araña ¿para qué queríamos la araña? ah para agarrar los caballos vení vení y me dio una mierda en vez de darme lo que me tenía que dar bueno acá lo que tenemos lo que deberíamos hacer nosotros en realidad ahora es lograr conseguir un lugar en donde haya lava para poder ir al nether mientras que el coso se farmea solo pero vamos a hacer una cosa más linda y más divertida esta cosa linda y divertida que yo te estaba contando que vos tenés que hacer es una cosa como ves que es el mundo de los chanchiten acá está lleno de chanchiten nadie me toca un chanchiten los chanchiten no se mueren tenemos caballo tenemos aldea tenemos estos pelotudos acá mirá que loco eh la idea del bloque de coso fue de Horacio Horacio me dijo le digo ¿qué carajo puedo hacer? ¿un bloque de qué? y me dice hacete un bloque de esmeralda te vas a volver mogólico me dijo y le dije vos no contabas con mi astucia porque yo ya soy y ahí bueno quedamos para el orto todo pero una cosa genial bueno ahora dejame ver una cosa acá hay un pozo de agua lo que podemos hacer es un creeper pero me cago en el creeper del orto que me arruina la vida lo que podemos hacer es saber cómo mierda es esto para concha y los huevos podemos inventar una cosa ¿quién es? esperá que me están acá no me es que estamos grabando acá estamos grabando ah me vienen a traer el café mirá que lindo muchas gracias la concha de la vaca chau hasta luego quema como la puta que lo parió la reputa madre quema y se te cayó bueno gracias gracias mamá mi mamá que me trae el café porque es temprano son como las 10 de la mañana bueno a ver para cómo me voy a regalar esto qué estábamos haciendo ah estábamos jugando al mañana bueno este esta peluca la voy a tirar a la bosta bueno ¿qué te estaba contando? nada tenemos que lograr lograr entonces a ver qué podemos hacer vamos a intentar ya estuvimos semillando todo acá estuvimos granjeando esto acá vamos a esperar que crezca esto y que crezca la otra semillada que está acá y a medida que vaya creciendo podemos romper toda esta mierda a ver le voy a pegar al chanchiten no le pegues al chanchiten porque si le pegás al chanchiten perdés vamos agarrando semillas semillas de chanchiten una sola salió no te puedo creer bueno y acá es la idea de la aldea no es ir buscando agrianos no tenemos que ir buscando esta mierda porque ya lo vamos a ganar lo vamos a lograr lo vamos a lograr sin morir mi preocupación va a ser el nether yo creo que ya vamos a poder lograr hacer el bloque de cuarzo loco ese no el bloque de cuarzo no el bloque de esmeralda este no puse a hacer un bloque de diamantes porque no lo logré no conseguí diamantes para hacer un bloque es muy difícil hacer un bloque de diamantes ¿por qué? porque el diamante lo conseguís de ojete nada más ¿viste? ¿entendés? entonces es un kirabombo capaz que te manda cualquiera y qué sé yo vamos a probar con las emeraldas que la emeralda era como más difícil pero bueno vamos a probar porque ahora tenemos que ver cómo nos sale ¿viste? tenemos que probar hacer la granja de pollo así que bueno vamos a hacer la cosa acá tengo 11 más de esta mierda ¿eh? y nos vamos a ir a la concha de la logra porque ya me tengo como sueño y tengo miedo de de manquearla boludo tengo un cagazo de manquearla este chancho de mierda prometí no matar ningún chanchiten prometí ningún chanchiten será dañado en la filmación de este coso te prometo me cago en todo en tres ¡la puta madre! tan difícil no puede prestar atención nunca correte vos pelotudo ¿no ves que estás acá en el medio? ¿qué me das vos? listo no me rompamos la bola que me estás rompiendo todo negro yo vengo acá planto la cosa y voy a venir corriendo pasa corriendo por arriba ¿qué te pensás? hijo de puta el negro pasa corriendo me salta arriba las cosas ¿entendés? estamos todos locos escuchame una nube de reina a ver estamos 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 bárbaros estamos bárbaros vamos para arriba vamos a poner esta también ya que está ahí la cagué pero que manco mira vamos a hacer así y vamos a hacer así allá está la planta mira listo y nos vamos a ir para arriba a nuestra house a la casa que tomamos ¿no? porque nosotros la casa la tomamos somos así como unos indi negros unos negros indi chanchito me hizo para todo y acá estamos en la casa que está copada de negro están todos acá este es el que me da por el trigo y este es el que me da por las esmeraldas la verdad que podríamos a ver si podemos hacer un pozo y meterlo ahí adentro a ver si lo podemos tirar ahí al señor así lo farmeamos ¡toma! y te quedaste a vivir ahí a ver si lo podemos lograr ¡toc! ¡listo! y este no era la concha su madre era este ¿no? no tampoco este que me da esto y este ¡hey! los tres me dan pero se escapó el otro listo listo ¿este qué hace? nada listo acá viene este este que me da cookies listo tenemos que buscar el de los pollos ¿este es el de los pollos? este me da por los pollos me dan las esmeraldas bueno yo creo que por acá por hoy andamos ya estamos ya estaría yo diría que podemos ir cortando por acá así que dejame un cachito y vamos a ir cortando porque se me está enfriando el café y la verdad que quiero estar atento y quiero que esto dure un poco más porque me parece que vamos a durar dos minutos es una cosa de locos bueno largo eh pero estuvo bueno encontramos la aldea pudimos farmear las cosas y conseguimos los aldeanos que nos van a dar las esmeraldas así que digamos que tenemos casi un cuarto de laburo ya hecho la semana que viene podemos ver cómo farmear y tratar de conseguir el coso de esmeralda y ver si podemos hacer una granja automática de pato como la que habíamos hecho la otra vez pero más chica con los huevos que tenemos para ir realimentándolos la granja es un poco complicada porque si nos llega a salir mal perdemos los huevos cagamos cagate bananero ¿dónde carajo saco una granja de porongas? ¿entendés? bueno suscribite a Redaction seguime en Facebook y en Twitter suscribite a Jugando con Natalia mira el video anterior mira el video siguiente mira los videos de GTA que están buenísimos si los estuveis re disfrutando mira todos los demás videos que hay en la semana no voy a sacar GTA todos los días porque hay videos variados este con los Juárez esto, el otro hay un montón de cosas con los Juárez ¿lo viste? con los Juárez mirá, lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar con los Juárez ahí también está el FIFA el FIFA el FIFA dije FIFA lo dije bien lo dije bien siempre digo P soy un forro el FIFA así que bueno les mando un beso grande los quiero un montón a todos suscríbanse a todos los lugares eh los quiero mucho y nos vemos el próximo viernes con más viernes de Hardcore Minecraft que quiera negra